Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos los emprendedores y las emprendedoras que nos acompañan en esta tarde. Para nosotros, como siempre, digamos, es una alegría encontrarnos cada vez que nos encontramos, porque significa volver a escucharlos y fundamentalmente volver a acercarles una propuesta que entendemos puede ayudarlas, ayudarlos en el desarrollo de sus emprendimientos. Quiero dar también la bienvenida y saludar a todas las emprendedoras y los emprendedores que nos están viendo por el canal de YouTube del Ministerio, indicarles que si quieren ser parte del campus de Capacitar, ingresen en argentinagobar-produccion-capacitar. Van a ver ahí unas pequeñas muestras del contenido en términos de conocimientos y herramientas que tenemos a disposición para que vayan en un proceso autoguiado, capacitándose para el desarrollo de sus emprendimientos. Y tendrán ahí también un formulario donde les pedimos algunos datos, con esos datos envían el formulario, les mandamos un mail con un nombre de usuario y una contraseña con el cual entran finalmente al campus de Capacitar. Entonces, si quieren acceder a estos espacios, por ejemplo, donde pueden encontrar la grabación de la charla de hoy, más las grabaciones de todas las charlas que dimos anteriormente, más un montón de otro contenido que hay desarrollado para emprendedoras y emprendedores, ingresen en argentinagobar-produccion-capacitar. Hago esta aclaración porque me parece importante, lo que tienen que hacer una vez llegan ahí, enfatizo, es completar el formulario para que les podamos enviar el nombre de usuario y la contraseña con la que ingresan al campus virtual. Porque van a ver que hay una muestra de capacitación, pero ese no es el campus en definitiva. Así que está hecha esa invitación. Quiero aprovechar también para invitarlas e invitarlos a todas las emprendedoras y emprendedores que están dentro del campus, a que tenemos abierto todavía el foro donde pueden dejar sus dudas respecto de los números del emprendimiento, el consultorio que vamos a estar realizando en vivo nuevamente el próximo viernes 2 a las 12 del mediodía. Vayan adelantando ahí sus consultas. Igualmente, aunque no las adelanten ahí, las invitamos y los invitamos a participar de este consultorio próximo viernes 2 de octubre, ya octubre, a las 12 del mediodía. Vamos a estar una hora respondiendo preguntas vinculadas a esto, digamos, a cómo determinar mi tasa de beneficio, cómo mirar los números de mi emprendimiento, cómo diseñar una estrategia de precios, no sé, todo aquello que tenga que ver con la parte más dura del desarrollo del emprendimiento, y a quienes nos están viendo por YouTube y todavía no forman parte de la plataforma, ingresen pronto, o sea, completen el formulario, reciban el mail con usuario y contraseña, ingresen y pueden hacer esas consultas ahí, o si no, asistir directamente el viernes al consultorio. También les cuento que el próximo martes, el martes de la semana que viene, ya no a las 16 horas, que es nuestro horario habitual, sino a las 17, una hora más tarde, vamos a estar con una actividad especial de estas actividades de capacitar, que es la experiencia de mentorías. Y ahí vamos a ver cómo funcionan, a partir del relato de emprendedoras y emprendedores, las mentorías grupales. Justo Hernán, nuestro disertante de hoy, es también mentor y parte de la red de mentores. Así que bueno, el próximo martes, insisto, no a las 16, sino a las 17 horas, vamos a hablar sobre la experiencia de mentorías. Y finalmente, el viernes 9 a las 12 del mediodía, lo tenemos a Pedro Conn, otro disertante y también amigo de la casa, que nos va a dar una charla, en este caso, de cómo podemos innovar a partir del modelo de negocios y cómo podemos ir probando nuevas experiencias o nuevos desafíos en nuestro modelo de negocios directamente con clientes sin perderlos. Entonces, próximo viernes, el 2 a las 12 del mediodía, los números de tu emprendimiento. El martes 6 a las 17, la experiencia de mentorías, y el viernes 9 a las 12, cómo innovar y por dónde empezar para innovar. Eso, en cuanto a la agenda de hoy, la actividad de hoy es una charla. Los que están participando con más frecuencia en este tipo de actividades, más o menos conocen la lógica. Como siempre tenemos a alguien que participa por primera vez, les cuento cómo nos manejamos o cuál es la mecánica. Durante media hora va a hablar Hernán, y ahora se los voy a presentar, sobre los aspectos legales vinculados a el desarrollo de nuevos emprendimientos y de nuevas empresas. Mientras, Hernán, de la charla puede ser que se les vayan disparando dudas o que haya algún tema que quieran que él profundice y demás, pueden ir anotando todas esas dudas en el chat, que finalizada la media hora de charla de Hernán, vamos a ir tomando las preguntas que quedaron ahí en el chat, y él va a entrar en un ida y vuelta con ustedes en esta lógica. Lo mismo para las emprendedoras y los emprendedores que nos estén viendo por YouTube, pongan sus consultas ahí en el chat, que iremos tomando esas consultas, insisto, al final de la charla de Hernán, que no va a ser más de media hora. Y ahora sí, quiero presentarles a Hernán otro lujo que nos damos acá en capacitar, el poder contar con la experiencia, el recorrido y fundamentalmente la pasión que Hernán tiene por el desarrollo de nuevos emprendimientos. Hernán es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en Derecho Intelectual, Industrial y de Mercado por la Facultad de Derecho de la UBA, y cursó la materia de propiedad intelectual de la Universidad Austral, y se encuentra elaborando su tesis en este momento. Qué tema difícil el terminar las tesis, qué buen año para terminar la tesis también, Hernán, así que aprovechalo. Bueno, él tiene la diplomatura en gestión de desarrollo emprendedor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, junto con la Subsecretaría de Emprendedores, es docente de Derecho de la Empresa en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, de legislación y ética profesional de la Licenciatura de Diseño Industrial de la Universidad Católica de Santa Fe, y de contratos sobre propiedad intelectual en la maestría de propiedad intelectual de Flaxo. Es vicepresidente del Instituto de Derecho Industrial, Informático y de la Tecnología del Colegio de Abogados de Rosario, columnista sobre temas de su especialidad en el programa Inspirate TV, que está destinado a emprendedores y se permite por YouTube. Es socio fundador, porque además es emprendedor, lógicamente, del estudio jurídico Poebus, abogados, no sé si lo nombré bien, si lo mencioné bien, que está especializado en propiedad intelectual, derecho a internet y derecho empresario, asesor de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario, formador de emprendedores de Capacitar, como les decía, mentor del programa de la Red de Mentores, y recientemente fue reconocido como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia de Santa Fe 2020 en la categoría Liderazgos y o Logros Académicos en el marco de los premios 10 Outstanding Young Persons de JSC Rosario y JSC Casilda. Así que felicitaciones por eso, Hernán, y muchas gracias por compartir todo lo que sabes con nosotros. Hola Rubén, bueno, bienvenidos todos y todas a esta charla, espero estar a la altura de la presentación de Rubén. Para mí es un honor estar acá, agradezco a todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el cual me siento parte también porque estoy en el Club de Emprendedores Rosario desde sus inicios, hace ya varios años, y parte de todo, ¿no? Los programas que hace, insisto, algunos años el Ministerio viene compartiendo en esta idea de federalizar el apoyo al emprendimiento. Así que para mí es un honor estar acá, y insisto, le agradezco a Rubén, a Gus, a Jenny, a todo el equipo de Capacitar, porque insisto, es un honor seguir siendo parte y poder compartir esta tarde con ustedes. Sin mucho preámbulo, y como el tiempo es tirano, y esta charla que uno a veces suele dar con mayor amplitud horaria, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla, a los efectos de que puedan ver la presentación. Ustedes me dirán si la están viendo bien. Rubén, una manito de adelante. Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, entonces comenzamos. Comenzamos. La idea es conversar acerca de los aspectos claves para un emprendimiento. Vamos a ver un pantallazo general, e insisto, sobre algunos títulos de los temas más importantes que debemos considerar a la hora de emprender. Y les voy a ir compartiendo la experiencia de generalmente quienes emprenden y nos consultan habitualmente sobre sus diferentes cuestiones. Emprender hoy por hoy implica sí o sí estar en internet. De algún modo hay que tener presencia en internet. Sea porque tenemos un sitio web, sea porque tenemos, no sé, desarrollamos un proyecto digital, una plataforma o vendemos por internet. Sea, insisto, a través de un sitio propio, a través de una red social. Y esto desde el punto de vista del comercio y del emprendimiento es una oportunidad enorme, porque tenemos la posibilidad de venderle a cualquiera en todo el mundo. Siempre cuento el caso de Guadalupe Cid, es una marca de bikinis de acá de la ciudad de Rosario. Y esta chica logra vender punto a punto, es decir, a domicilio, una unidad de una bikini producida quizás en Argentina, llevarla a domicilio en cualquier punto del mundo. Eso es importantísimo porque internet así lo permite. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, yo digo que de algún modo se trastoca todo el marco pensado desde que se crearon los estados nacionales, ¿no? Allá a fines del siglo XVI, en adelante. Estructuramos países y los países son autónomos a la hora de determinar su soberanía, digamos, y su normativa, ¿no? Es decir, lo que crean para su territorio interno. Y con internet se desdibujan las fronteras estatales. Esto hace que, sin duda, además de multiplicarse la potencialidad de llegar a más gente, también, de algún modo se multiplican los riesgos. Porque así como yo le puedo vender a alguien que está en Colombia, también por la normativa del consumidor puede ser que aunque yo diga que un conflicto se pueda dirimir en Argentina, quizás tenga que soportar una demanda en el extranjero que me pretenda ser responsable de algún incumplimiento en ese contrato. Es decir que, hoy por hoy, la importancia de internet nos permite llegar a todo el mundo, pero a nivel jurídico es un desafío y es algo que debemos comprender. Todos estos puntos que vamos a ver son los que habitualmente se tienen en cuenta al empezar un emprendimiento, un proyecto, pero las cuestiones legales se suelen dejar para el final, ¿no? Al abogado se lo ve como alguien al que vamos a recurrir cuando tenemos un conflicto. Y la idea es pensar al asesor profesional como alguien que justamente puede acompañar la vida del proyecto desde el inicio mismo y no tener que pensar en nosotros como alguien que podemos estar solo cuando el conflicto ocurre, ¿no? Entonces trabajamos de una óptica de la prevención de los conflictos mucho más que desde la solución. Somos quienes hacemos el chequeo, ¿no? Médico, anual, por las dudas, a ver si me pasa algo. Bueno, nosotros aportamos valor desde el inicio del proyecto y colaboramos en los temas legales, pero también podemos hacerlo en otros, analizando el modelo de negocio o cualquier otra cuestión. Entonces vamos a recorrer cada uno de estos aspectos. Primero de cómo ustedes lo suelen ver y luego agregando alguna cuestión desde el punto de vista legal. El emprendedor siempre tiene en cuenta, quien emprende, el modelo de negocio y su propuesta de valor. Sabe si va a vender un producto o un servicio. Le pone un nombre generalmente y la identidad del proyecto, pero para ello se le inmuta habitualmente una búsqueda en Google, a ver si ese nombre está ocupado ya para algún producto o servicio en particular que uno quiera ofrecer. Siempre se tiene en cuenta con quién va a emprender uno. Puede ser que uno emprenda solo o en equipo, y eso se sabe, y generalmente si somos dos ya tenemos predeterminado qué va a hacer cada uno dentro del negocio y cómo se van a distribuir esos roles y los porcentajes asociados. Si somos dos o tres solemos dividir en partes iguales las ganancias. Nunca hablamos de las pérdidas, pero también se tiene la misma proporción, porque todos pensamos que nos va a ir bien, pero eso es algo que más o menos se tiene, o por lo menos se deja sentado aunque sea implícitamente, más allá de que no se suele formalizar. También sabemos que vamos a necesitar capital, eso puede ser que lo aportemos nosotros mismos o de producido de las ventas que vamos generando, o tengamos que recurrir a capital externo, financiado por inversores. Sabemos si vamos a desarrollar un sitio propio o alguna cuenta de usuario en alguna red social para vender, y en ese caso, si nosotros no sabemos programar, no tenemos dentro del equipo emprendedor a alguien que sepa desarrollar la plataforma, habrá que encargársela a un tercero. Todo eso lo tenemos en cuenta, porque si vamos a vender por internet, de algún modo son las variables que están en juego. Después habrá que posicionar ese emprendimiento, ese proyecto en internet, sea por el sitio propio o las cuentas en las redes sociales. También va a haber que invertir de algún modo en la imagen y en la publicidad de esas cuentas, y también en la imagen personal. No todos queremos decir que somos el CEO del emprendimiento tal, y tenemos las tarjetas personales. Bueno, hoy está un poco limitada la posibilidad de ir a promocionarnos personalmente los eventos, pero era muy común de hacer esto de networking, de interactuar con otra gente y presentarnos, y lo primero que queríamos tener era nuestra tarjeta personal, y hacer publicidad al efecto, aun cuando no hayamos tenido quizá alguna venta. Y también se tiene en cuenta los aspectos contables e impositivos, porque de algún modo sabemos que o me tengo que anotar el monotributo para poder facturar, o tengo que generar una estructura societaria que necesariamente va a estar inscrita en IVA, en ganancias, a la hora de facturar, puede ser que yo dilate estos aspectos para más adelante, pero seguro que los tengo en mente. Los que seguro ustedes también van a dilatar son los temas legales, vamos a ver por qué en cada uno de estos puntos, y en algunos otros que vamos a agregar al final, considero que quienes emprenden pueden mejorar su gestión del proyecto desde este punto de vista. En cuanto al modelo de negocio, si ustedes van a vender productos o servicios, es imposible desconocer el marco normativo que regula el producto o el servicio específico que vayan a comercializar. Me gusta poner como ejemplo a los alimentos, porque los alimentos están regulados por la MAT, hay un código alimentario, la MAT tiene delegaciones locales, por ejemplo acá en Santa Fe está la Agencia de Seguridad Sanitaria y Alimentaria, la Agencia de Salud y Seguridad Alimentaria, el Instituto del Alimento, es decir que siempre van a tener jurisdicción, no importa donde quiera que ustedes estén ubicados, lo que importa es que hay una autoridad nacional, una autoridad provincial y una autoridad municipal, en muchos casos, que regula cómo se tiene que manipular un alimento, algunos dan el carnet de habilitación para manipular alimentos, la cuestión de los vehículos con los que se van a transportar, si estoy involucrando alimentos congelados, hay norma que regula la cadena de frío, cómo conservar esos alimentos. Es decir que no importa el rubro que ustedes elijan a la hora de emprender, lo que importa es que seguro que hay un marco normativo que regule esa actividad, en mayor o en menor medida, por el Estado, y que ustedes deberán habilitar el negocio, si van a poner local físico, o decidirán hacerlo por internet, y tendrán que conocer la normativa que regula por ahí la presencia en internet, las normas de defensa del consumidor, bueno, algunas las vamos a ver un poco más adelante, pero insisto, una cosa es saber qué voy a vender, y otra cosa es saber cuál es el marco normativo que regula mi actividad. Y es muy importante hacerse asesorar al respecto. Respecto al nombre del proyecto, es como un hijo, una hija, ¿no? Cuando uno le pone el nombre de proyecto, quiere conservarlo durante toda la vida del emprendimiento. Y por eso es muy importante conocer la marca, es decir, cómo hago para que este nombre se transforme en una marca registrada, y me dé la exclusividad, es decir, la posibilidad de ser el único que va a llamar a ese proyecto de esa manera para vender tal producto o tal servicio en el mercado. Sepan que las marcas son territoriales, es decir, que si yo vendo en Argentina, la marca me va a cubrir para todo el territorio en Argentina, si logro pasar el proceso de registro, que se hace ante el INPI, pero también sepan que si después quiero exportar a otros países, a Brasil, a Uruguay o a cualquier país del mundo, deberé, si pretendo la exclusividad que me da la marca, hacer el registro también en tales territorios. La marca dura 10 años y se puede renovar indefinidamente. Pero aun cuando todavía no hayan, o no tengan presupuesto, o no quieran, o dejen esta decisión para más adelante, y hayan hecho una búsqueda en Google, tienen que tener en cuenta algunos aspectos. Lo primero es que pueden coexistir dos marcas iguales para productos y servicios que no se crucen de mercado. La galletita Oreo, bien, podría tener, no sé, una aseguradora que se llame Orión, que es parecida, pero están en rubros diferentes, entonces, no importa, lo que importa es que no haya confusión en el mercado. Y la marca, como les decía, es territorial, dura 10 años y se estructura en clases. Yo tengo que elegir para qué rubro voy a pedir mi marca. Y cada rubro es un trámite por separado e independiente. Y a la vez, es un trámite que se puede hacer por internet, lo pueden hacer ustedes mismos, y también podrían contratar un abogado, un agente de la propiedad industrial, pero insisto, no es imprescindible. ¿En qué momento hacerlo? Puede ser al principio, puede ser más adelante, pero lo que no se puede dejar de hacer, además de la búsqueda en Google, para ver si ya hay alguien que le está llamando de esa manera al proyecto, para vender lo mismo, lo que no pueden dejar de hacer es una búsqueda en la base de datos del INPI, en el portal de trámites, www.impigobar, o por argentina barra impigobar, o portaldetrámites.impi.gov.ar, de manera tal que ustedes se puedan asegurar que están usando un nombre, aunque todavía no lo hayan intentado registrar, que no está infringiendo la marca de otro. Eso es fundamental, porque ustedes sin saberlo, pueden estar violando el derecho exclusivo de un tercero, que ya registró esa marca para la clase que a ustedes les interesa dentro del territorio nacional. Entonces, lo primero es quedarse tranquilos de que no van a infringir la marca de otro. Y lo segundo es agregar valor a partir del registro mismo. ¿Ok? El otro elemento que nos interesa es el nombre de dominio, porque si ustedes van a desarrollar un sitio propio, tendrán que buscar en nick.ar, para ver si ese nombre, si es que desean un nombre de dominio que termine en .ar, por ejemplo, .com.ar, .org.ar, etcétera, tendrán que buscar en nick.ar para ver si es viable, o no está ocupado por otro. En los nombres de dominio, a diferencia de las marcas, nos rigen estas reglas de la territorialidad y de la especialidad. Es decir, que van a ver que alguien puede haber ocupado el dominio www.patitolindo.com.ar y a lo mejor yo le puse patitolindo a mi proyecto de ropa para bebés y hay un patitolindo que vete de detergente y lo ocupó legítimamente porque llegó primero. ¿Ok? Entonces, se rige por otras reglas el dominio y puede entrar en conflicto con la marca. Lo mismo si hay un patitolindo.com y bueno, puede ser accesible de cualquier lugar del mundo, entonces, hay que ver si mis derechos sobre la marca son suficientes para poder evitar que eso suceda, ¿no? No siempre es el caso. Voy a ir avanzando porque podríamos estar hablando una vida entera del nombre del proyecto. Les decía que ustedes suelen tener en cuenta o quienes emprenden la posibilidad de formar el equipo de trabajo, distribuir roles, etcétera. Pero no se suele formalizar esto. Somos amigos, emprendemos en equipo, con gente que tenemos en nuestro entorno cercano, pero nos olvidamos de los papeles. No nos interesan los papeles. Lo dejamos para más adelante. Y el problema que tenemos es que puede ser que los socios de un emprendimiento, o futuros socios y socias, no tengan en cuenta o tengan expectativas diferentes. Uno cree que es socio o socia, el otro no. Uno se creía el dueño del proyecto en el 100% o en un porcentaje más alto que el otro, y eso nunca se aclaró. Entonces, el consejo fundamental cuando ustedes estén emprendiendo en equipo es hablar con el equipo, discutir esto, qué rol. Puede ser que uno esté trabajando en relación de dependencia y no pretenda, o al revés. O puede ser que las dos personas se comprometan a estar full time en el proyecto, pero qué pasa si mañana a alguno le ofrecen un trabajo en relación de dependencia y dejen van del proyecto. Entonces, todas esas cuestiones hay que preverlas, y se puede firmar lo que se llama un contrato asociativo entre los fundadores, donde se dejen en claras estas cuestiones, independientemente si estamos creando en una sociedad comercial regularmente constituida en base a la normativa. Puede ser una etapa previa y yo acostumbro a sugerir que se formalice. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer para mejorar los roles y la distribución y las expectativas, sobre todo, y ser bien claros, porque cuentas claras conservan la amistad inicial y ojalá por toda la vida del proyecto. No es fácil tener un socio, es más difícil elegir un socio de una socia quizás que una pareja. Así que, ténganlo en cuenta. Respecto a las sociedades comerciales, hay diferentes tipos societarios. La principal diferencia entre una sociedad comercial y este contrato que les hablaba, que no es una sociedad regularmente constituida, es que la sociedad permite separar el patrimonio del proyecto. ¿Para qué cree una empresa, una sociedad, sea un SRL, un SA, una SAS, o cualquier otro tipo de persona jurídica, lo hago para separar el patrimonio, para que si le va mal al negocio, quiebre esa compañía y yo no esté poniendo en juego mis bienes personales, mi casa, mi auto, si yo tengo una casa a mi nombre y me va mal en un proyecto y estoy emprendiendo a título personal, facturo como manio tributista, los acreedores de ese negocio van a poder atacar mi casa, me la van a poder embargar y me la van a poder rematar en el caso de que yo no pague la deuda. ¿Ok? En cambio, si tengo una sociedad comercial, voy a poder obligar a los acreedores a que primero tengan que ir contra la sociedad y si la sociedad no tiene bienes, en algunos casos podrían ir contra mi patrimonio, pero la gran mayoría no. Con lo cual es muy importante tener en cuenta para qué sirve constituir o no una empresa. Independientemente de que después a la hora de conseguir fondos, que es el punto siguiente, es muy importante para los inversores saber que si van a aportar una inversión esté garantizada porque van a ser socios quizás de ese proyecto. Todos sabemos que necesitamos conseguir capital y a la vez ese capital si no tenemos fondos propios habrá que buscarlos de inversores o de terceros. Se habla siempre de las triple F, ¿no? La familia, los amigos, las siglas están en inglés, friends, y los fools, los tontos, porque dicen que quienes aportan dinero a quienes emprenden son el entorno cercano del emprendedor y de la emprendedora. Con lo cual, cuando ya vamos a buscar fondos de terceros que no confían tanto en nosotros, a ver, de esto también podríamos hablar un mundo, ¿no? De todas las etapas del capital semilla hasta que se constituyen quizás rondas más avanzadas de inversión. Pero lo que es importante saber como un panorama general es que si yo no tengo todavía constituido una sociedad, yo ese dinero que voy a tomar lo puedo tomar como deuda o lo puedo tomar como participación futura de esa sociedad. Y hay instrumentos intermedios que permiten que al principio me prestaron el dinero, pero después se puede convertir en acciones o en partes de esa compañía futura. Es muy importante saber que hay en esta instancia inicial distintas alternativas, por eso es muy importante hacerse asesorar para saber si me conviene firmar un adentro convertible, un acuerdo de participación futura en el capital, el SAFE, que las aceleradoras por ahí de ecosistemas más avanzados tienen súper desarrollado, u otros instrumentos legales que hay que conocer a la hora de vincularse con alguien que va a invertir. Porque acá somos los emprendedores los que tenemos que estar de algún modo preparados, porque la industria del capital de riesgo conoce estos instrumentos, entonces, para que sea equitativo y tengamos un puente entre el lenguaje de la compañía emprendedora, de la startup, del proyecto, y quienes van a invertir en él, es que necesitamos justamente hablar todos más o menos un mismo lenguaje. Y después hay otras alternativas, como el financiamiento colaborativo en la comunidad o el crowdfunding, que permiten quizás tomar inversión o pequeños aportes de capital de una comunidad y de mucha gente, ya lo tenemos regulado también en Argentina, hoy se puede utilizar esta herramienta que es muy útil para captar dinero de la comunidad. Insisto, podríamos de cada uno de estos puntos hablar con muchísima mayor profundidad y detalle, si tienen dudas pueden ir dejándolas en el chat, como bien decía Rubén, sea acá en la plataforma o por YouTube y las vamos a ir respondiendo o tratando de responder al final. También es fundamental definir, según el target del emprendimiento, es decir, cuál es su segmento de mercado objetivo al cual ustedes le quieren vender. no es lo mismo vender repuestos o productos usados para lo cual hoy funciona muy bien por ejemplo la tienda de Facebook que es gratuita y no me cobra comisión. O si soy vendedor ambulante no me va a interesar tener un sitio en internet que cumpla toda la normativa. Capaz que estoy vendiendo, no sé, cuando no hay control de la municipalidad los días feriados. acá lo que voy es que si usted tiene una actividad informal o formal a medida que más sofisticado sea el público que les va a comprar ustedes tienen que tener su presencia y su visibilidad en internet acorde a ese segmento de mercado al cual ustedes están apuntando y dirigirse con una identidad que vaya dirigida hacia ello. No quiero decir que todos los emprendimientos tienen que tener una página web que funcione bárbara y que sea hermosa. Estoy queriendo decir que dependiendo del tipo de mercado al cual estoy apuntando puede que necesite un muy buen sitio web puede que necesite vender por Facebook puede que me sea suficiente una cuenta de Instagram puede que no tenga presencia en internet. Lo más probable es que hoy algún tipo de presencia en internet necesite tener para poder promocionar mi proyecto porque si no me estoy perdiendo una oportunidad enorme. Y ahí es importante saber que si yo vendo en una plataforma propia voy a poder fijar las reglas contractuales de cómo me vinculo con mis clientes usuarios y consumidores. Por lo tanto puedo desarrollar los términos y condiciones la política de privacidad cómo voy a gestionar los datos. En cambio si vendo por Facebook me voy a tener que ceñir a los términos y condiciones de Facebook. Y ahí es importante conocerlos y ver la diferencia y en qué casos me puedo beneficiar de ser yo mismo quien pueda estipular mis políticas para regular la forma en la que me voy a presentar en internet y cómo voy a comercializar etc. Obviamente ese sitio o esa plataforma o las redes las voy a tener que posicionar en internet y es muy importante saber diferenciar lo que es el posicionamiento orgánico conocido como SEO que es la técnica en inglés que es el posicionamiento orgánico de búsqueda en base a los motores de búsqueda que cuando alguien ponga en el ejemplo de patito lindo ponga indumentaria para bebés me encuentre poniendo el rubro quizás entonces de ahí que se tiende a elegir nombres que involucran los rubros originales ahora si yo quiero posicionar patito lindo podré comprar las palabras de indumentaria de bebés compro indumentaria compro bebés para que cuando alguien busque eso aparezca patito lindo eso es lo que se conoce como SEM o técnicas de marketing digital asociada para poder promocionar estos productos ya Google hoy por hoy tiene una política muy sofisticada su principal negocio es publicitario tiene Google Ads Facebook tiene Facebook Ads Instagram también se maneja por Facebook porque es la misma compañía cualquier contenido que ustedes quieran promocionar en internet a través de campañas pagas tiene que respetar esta identidad corporativa y sobre todo ir dirigida insisto hacia un público al cual ustedes se quieran dirigir y poder controlar estos factores que todos tienen implicancias legales también por eso es importante hacerse asesorar estábamos casi terminando y llegando al final los últimos puntos que ustedes habitualmente ven pero quizás desconocen desde lo legal yo les decía que se suele invertir en la imagen personal las tarjetas etcétera pero ¿cómo hago para proteger la identidad la reputación de mi negocio en internet? ¿qué pasa si alguien me está escrachando me compró y no le gustó por más que se pueda expresar libremente en las redes? bueno nosotros también ayudamos a bajar contenido en la infracción ¿qué pasa si alguien me está usurpando la marca en internet? o la identidad o estafando a gente con mi nombre puede ser mi nombre personal que me afecta también mi negocio o puede ser el nombre del negocio ¿qué pasa si alguien invade mi intimidad y me escracha? o afecta mi honor bueno todo esto es importante porque en internet detrás del anonimato suele haber una serie de infracciones a la propiedad intelectual a la marca al honor a la intimidad a la imagen de las personas y de las empresas así que es muy importante si ustedes tienen una marca personal o si tienen un proyecto vinculado también a ustedes puedan defenderse en la red respecto a los aspectos contables y positivos que tienen en cuenta quizás todos han consultado a un contador y saben que tienen que no sé si van a facturar inscribirse en monotributo o eventualmente en los impuestos principales IVA, ganancias etcétera bienes personales o ingresos brutos de la jurisdicción provincial en la que se encuentran pero a nivel internet los sitios web tienen que contar con el código QR que los lleva a la data fiscal que dice quién está detrás de ese emprendimiento a la hora de facturar o no por lo tanto es importante conocer la normativa también si ustedes tienen presencia en internet con un sitio propio que está vinculada a estos aspectos hasta ahí es lo que siempre se suele tener en cuenta pero yo les agrego algunos puntos más como por ejemplo lo que hoy se denomina compliance o la posibilidad de cumplir toda la normativa aplicable y la normativa aplicable va mucho más allá de aquellos puntos que venimos a desarrollar y ya voy finalizando si van a usar obras ajenas tengan en cuenta el derecho de autor en internet es muy común encontrar cuentas en instagram por ejemplo que utilizan material ajeno como si no pasara nada tengan cuidado si contratan un diseñador o a alguien o ustedes mismos están gestionando las redes de no bajar material en internet que pudiera estar protegido y usarlo y hacerlo pasar como material propio porque podrían tener un conflicto legal inclusive hay hoy por hoy la posibilidad de denunciar y reportar esos contenidos en las propias redes y si las redes le bajan la cuenta van a tener un problema porque ahí si van a tener que llamar al abogado o a la abogada para que le solucione el conflicto pero la idea insisto es evitar que eso ocurra entonces por eso trabajamos en la prevención lo mismo ocurre con la gestión de datos personales si ustedes recopilan base de datos con información sensible de sus usuarios clientes consumidores sepan que hay normativa a nivel mundial y a nivel local las leyes de protección de datos personales que hay que cumplir a la hora de gestionar tratar esos datos si ustedes tienen el sitio hosteado o sea el servidor lo tiene en el extranjero tienen que pedir permiso para eso específico y la autoridad de aplicación en Argentina es la agencia de acceso a la información pública ustedes pueden registrar sus bases de datos y demás para cumplir con la normativa lo mismo en materia de defensa del consumidor si ustedes van a vender por internet tienen que saber que por ejemplo hoy por hoy es un derecho del consumidor o del usuario poder revocar la compra tienen 10 días para hacerlo libremente aunque el producto haya llegado bien y no tenga ningún defecto alguien se puede arrepentir de su compra obviamente en la medida que no haya abierto el producto y lo haya roto y lo puede devolver y eso es un derecho de los consumidores basado en la normativa que se agregó al código civil y que como proveedores de servicios y de productos de internet tenemos que conocer a la hora de saber interactuar con nuestros posibles clientes y usuarios y otras cuestiones fundamentales o los últimos consejos que tengo para darle antes de abrir el espacio de preguntas y espero haber cubierto todos los puntos es esto que les decía de formalizar los contratos formalicen los contratos entre el equipo emprendedor entre el equipo emprendedor y los potenciales inversores que le van a dar dinero o apoyo a ese proyecto con sus clientes con sus usuarios con sus consumidores hagan los términos y condiciones en lo posible de sitios propios no copien y peguen lo que está dando vuelta en internet háganse asesorar para que esto sea profesional y evite insisto dolores de cabeza y conflictos a futuro como último consejo también proteger la confidencialidad de la información a través del contrato de confidencialidad con quienes comparten ustedes por ahí la idea fundamental de un potencial negocio también protejan la seguridad de la información si ustedes van a almacenar un montón de información clave sensible de sus clientes usuarios insisto una falla de seguridad como la que puede la que a veces pasa puede llegar a poner en riesgo todo el proyecto y también hay que saber adaptarse a la necesidad del proyecto y tener cierta flexibilidad en internet hay que encontrar un equilibrio porque si yo me pongo muy papista digamos más papista que el papa y me pongo en abogado formalista donde les voy a aconsejar no, si vos firmás un contrato tenés que certificar la firma apostillarlo si tu cliente está en el extranjero no en internet la dinámica del negocio hace que uno tenga que ser muy flexible hay muchísimas herramientas todo lo que ocurre hoy en medios digitales puede servir como prueba en un eventual conflicto así que no tengan miedo de avanzar de manera flexible o insisto y cierro con la importancia de tener un equilibrio entre todo ver los aspectos legales como un aspecto más del negocio que hay que considerar y darle importancia no dejarlo para el final y solo para el caso que tenga un conflicto así que a disposición a través del equipo de capacitar para profundizar también cualquiera de estos aspectos que a ustedes les pueda interesar a futuro podemos hablar de marcas podemos hablar de inversión podemos hablar de lo que ustedes necesiten así que con esto termino la presentación formal y abrimos el espacio de preguntas Rubén para poder agregar valor a proyectos concretos lo que más nos gusta a nosotros es poder escucharlo a ustedes aprender de ustedes y tratar de resolver cosas puntuales que seguro le van a servir al resto que está escuchando excelente Hernán este muy claro y muy bueno hay hay un par de cosas que dijiste me gustaría enfatizar o en todo caso que enfatices y fuiste a un punto que en gran medida ya muestra cómo conoces el mundo de los emprendimientos que es esto de no o sea no incluir en el pensamiento del modelo de negocio los aspectos legales igual estás diciendo no los aspectos legales son una parte esencial del modelo de negocio ¿está bien esto? sin duda porque lamentablemente el derecho funciona de tal manera que yo no puedo alegar el desconocimiento de la normativa para ampararme en una infracción o sea y tampoco puedo alegar que otro no cumple para excusar que yo no estoy cumpliendo ¿está? podemos poner el caso de la pandemia ¿no? todos sabemos porque los medios nos dicen que no podemos salir pero puede que alguien no se haya enterado de que hay una pandemia y salga a la calle y lo detengan en la calle y le digan che pero no te enteraste que hay una pandemia no, no me enteré y eso no te va a eximir de las sanciones por el incumplimiento de la normativa tampoco puedo decir no me agarraron a mí haciendo una fiesta con ruido y música alta violando la cuarentena o las prohibiciones de las restricciones de juntarse en un domicilio y yo no puedo decir che pero mi vecino o mi vecina se juntó la semana pasada y ustedes no hicieron nada si me agarran a mí soné no tengo la excusa de que porque otro no cumple yo puedo evitar cumplir ¿ok? entonces como el derecho funciona así la ignorancia no me exime del cumplimiento y que otro no cumpla no me exime del cumplimiento eso hace que yo tenga que tener necesariamente la normativa legal en cuenta porque si hay algo que no cumplo y no lo sé marche peso digamos entonces eso me puede poner en riesgo el negocio si sin duda sin duda y también dijiste otra cosa que es bien característico seguro digamos de nuestra cultura muy probablemente en otros lugares pero muy seguro de nuestra cultura que es que pensamos en la asistencia legal cuando aparecen los problemas digamos y no como una instancia anticipatoria o como una instancia que nos permita evaluar la viabilidad de algo que queremos hacer y este punto me gustaría también que lo enfatices antes de ir a las preguntas sí porque a ver para mí es el corazón de la charla hoy es el día del corazón a nivel internacional y el corazón de la charla es eso es por un lado desmitificar un prejuicio que tenemos los profesionales del derecho que es quizás que como estamos acostumbrados a intervenir en el conflicto ya el conflicto es una situación disvaliosa para las personas que lo atraviesan entonces bueno ha habido como en todos los rubros profesionales que no se han comportado éticamente y entonces hay que partir de un prejuicio y nosotros tenemos que revertir una mala imagen quizás que la sociedad tiene pero a la vez dicen que es un mal necesario entonces pero nos ven como necesario solamente en el momento del conflicto y eso es lo que yo quiero revertir hay mucha gente muy preparada para acompañar emprendimientos quizás piénselo desde el lado de la consultoría de la asesoría no desde el lado del abogado o abogada litigante ante un juicio todos tenemos como un concepto ya formado de cómo funciona la justicia podemos tener quizás una opinión negativa sobre cómo funciona a la hora de resolver nuestros problemas pero no podemos trasladar eso a nuestros negocios porque hay muchísimo para hacer antes de llegar al conflicto y ahí es donde quiero poner el foco y es donde nosotros habitualmente ponemos el foco desde nuestro estudio cuando trabajamos yo casi no litigo solamente en muy casos puntuales voy al tribunal y mis colegas profesionales no pueden creer que yo pueda vivir de la profesión sin tener que hacer juicio a nadie ni defender juicios más allá de que insisto en algunos casos no queda otra alternativa pero hay muchísimo para hacer antes y ahí es donde quiero poner el foco no se dejen estar con los temas legales porque cuando les estalla el conflicto les puedo asegurar que es mucho más difícil de resolver porque tienen que dejar recursos que tenían previsto para otras cosas recursos del dinero tienen que dejar tiempo y es mucho más difícil defender un problema o resolverlo cuando te estalla que poder haberlo prevenido previamente evaluar el riesgo de esa contingencia analizarla contar con información y tomar decisiones porque el día que eso suceda si ustedes evaluaron ese riesgo y lo asumieron como propio porque lo conocen van a poder decir ah me pasó lo que yo ya sabía que me iba a pasar pero bueno estoy mejor preparado seguro que si la bomba me estalló de un día para el otro así que el consejo es ese pongan hincapié en aunque decían dejarlo para más adelante por lo menos evaluarlo entenderlo procesarlo y considerarse riesgo y asumirlo tener un emprendimiento es tener una empresa es tener un negocio es tener un proyecto es asumir riesgo todo el tiempo estamos asumiendo riesgo desde decidir quizás perdón Rubén no tener formal el emprendimiento muchas veces nos pasa que que no podemos cumplir con todo el primer día en nuestro país es muy difícil crear una empresa que la empresa facture todo el primer día que todo sea legal cumplir toda la normativa laboral la verdad que ese es un ideal utópico que es muy difícil de cumplir porque tendría que invertir tanto dinero que sería imposible lanzar el proyecto entonces todo se va haciendo de a poco y nosotros ayudamos que esa transición sea a través de un riesgo manejable y obviamente procurando cumplir la normativa siempre combinas a cumplir la normativa si la estás incumpliendo asumí el riesgo pero tratá de hacer todo lo posible para poder cumplir sí no y además es del tipo de asistencia necesidad de asistencia que requiere justamente una mirada especializada quiero decir si ninguno de nosotros está involucrado en el campo de lo legal es la probabilidad de que se nos escape algo que deberíamos haber tenido en cuenta es muy muy alta yo pongo hace un tiempo que no lo pongo como ejemplo porque quedó viejo en el tiempo pero solía poner como ejemplo un caso en provincia de Buenos Aires en Pigüé de un productor de caracoles yo no sé si vos te acordás pero hace no sé bastante tiempo atrás se puso como muy de moda esto de criar caracoles y venderlos y era como un buen mercado porque se exportaban y básicamente el negocio consistía en criar los caracoles venderlos vivos a un exportador el exportador los metía en un container y los llevaba a Europa y Pigüé tiene la particularidad de que es la comunidad francesa más importante de Latinoamérica más grande de Latinoamérica ahí un emprendedor se le ocurrió en lugar de producir caracoles vivos hacer directamente comida hacer caracoles al escabeche digamos una serie de alimentos basados basados en caracol y el ejemplo es que el flaco hizo cantidad de frascos de caracol en diferentes versiones que cuando quiso salir a vender no pudo porque los caracoles no aparecían en el código alimentario ni nacional ni de la provincia de Buenos Aires entonces no se podía vender como alimento entonces digo los los impedimentos legales o la viabilidad legal de aquello que quieras hacer y su argumento era bueno pero si en Francia lo comen está bien en Francia lo comen pero acá no está habilitado no forma parte del código alimentario nacional por lo tanto no se puede vender digo esas trabas llegan tenés que resolver un tema regulatorio y tenés que ir a crear la posición en el código alimentario y deshacer normativa a ver esto pasó muchísimo con todo lo que son los emprendimientos que se venden en los parques ambulantes con la típica el triciclo ¿no? el triciclo ese sustentable les puedo asegurar que han venido varios emprendedores y emprendedoras a hacer lo mismo triciclos que se convertían en una especie de food truck digamos pero en vez de camión instalado en una feria con regulación lo hacían como una venta ambulante en un parque ¿no? un fin de semana y la verdad que son grises o zonas que a veces no son fáciles de encuadrar en las habilitaciones tradicionales y vos vas a los municipios y no tienes una normativa para eso entonces ¿lo hago o no lo hago? ¿asumo el riesgo o no lo asumo? y bueno ese es el punto en cualquier caso saber qué riesgo estoy asumiendo saber qué riesgo estoy asumiendo y me parece que la mejor persona que te puede encuadrar que te puede dar una dimensión del riesgo que estás asumiendo es justamente un asesor legal alguien que está en el tema te paso y ahí Rubén perdóname hay otra cuestión que también está bueno que la gente sepa que no todos los abogados y abogadas y profesionales del derecho le podría decir están empapados con la dinámica de un emprendimiento somos pocos los que realmente somos pocos en Argentina y los que nos dedicamos a estas ramas casi con exclusividad entonces hay que saber que quizás todos tenemos un abogado un abogado a mano en la familia lo que fuera pero cuando le preguntan cómo registrar una marca capaz que no sabe nuestros principales clientes son nuestros colegas que nos derivan digamos porque insisto no son temas en los cuales los profesionales se suelen especializar entonces está bien tener en cuenta a la hora de de consultar ¿no? Totalmente totalmente bueno alguna cosa que tiene el derecho justamente es que no todo es el mismo y que depende del perfil de problemática que tengas es el perfil de consultor que necesitas para abordar pero voy con preguntas nos preguntan respecto al riesgo global al vender y tener sede en Argentina si tengo clientes que son de Paraguay ante un conflicto como emprendedor ¿me rijo solamente por la ley argentina? Mirá depende depende si yo estoy por ejemplo vendiendo en una plataforma en internet en un sitio propio creé un marketplace y conecto consumidores de oferta y demanda de lo que sea de todo el mundo yo puedo decidir en mis términos y condiciones que me voy a regir por la ley argentina y que ante un conflicto me tienen que venir a demandar argentina y jugar de local por así decirlo la ley aplicable y la jurisdicción son dos temas fundamentales en los contratos una dice qué ley se aplica y otra es ante dónde se va a reclamar o se dirimir un conflicto judicialmente eso se suele pactar en los contratos uno lo puede consensuar y en una cuestión como un sitio web donde uno se dirige a todos los potenciales oferentes o demandantes de manera indeterminada y al mismo tiempo uno lo puede prever en los términos y condiciones el tema es que hay normativa que por ahí se llama de orden público que vos no te vas a poder saltear como por ejemplo la norma de defensa del consumidor vamos a un caso por ejemplo igual pero dentro de Argentina yo puedo tener mi emprendimiento en Rosario donde estoy ahora y decir que ante un conflicto vendo en todo el país tipo Mercado Libre pensemos yo tengo una plataforma donde no sé vendo botellas en todo el país botellas para recicladas y digo que los conflictos se aplica a la ley argentina me tienen que venir a demandar a Rosario pero si hay un consumidor en Jujuy que tuvo un problema con una botella que no le llegó la normativa de defensa del consumidor permite que esa persona goce del beneficio de la normativa de defensa del consumidor que le permite reclamarme en forma gratuita ante un juez local y esa normativa es de orden público por más que yo la quiera decir en mi sitio no la voy a poder modificar y esto generalmente se replica a nivel mundial con lo cual si bien yo puedo a priori decidir qué ley y a dónde se van a dirimir los conflictos en una plataforma que yo puedo gestionar puede suceder que haya normativa de orden público de algún país que yo no pueda modificar creo haber sido claro caso típico cuando hay un conflicto en Facebook te piden los términos y condiciones te llevan a la ley de Irlanda o a tribunales de Estados Unidos es muy común cuando ustedes compran en el extranjero tener que ir a resolver un conflicto afuera entonces si bien puedo prever algunas cosas no puedo resolver todos los inconvenientes de antemano excelente otra pregunta dice si en nuestro equipo tenemos una red de colaboradores ¿es conveniente hacer contratos de confidencialidad o convenios? bueno a ver me encanta la pregunta porque me dispara un tema que casi no pudimos hablar que es el tema de la confidencialidad de la información y la propiedad intelectual y ahí podemos distinguir aquella información confidencial valiosa es lo que podría ser considerado un secreto comercial que es el que tiene valor por ser secreto y que yo preservo en secreto justamente celebrando convenios de confidencialidad etc pero no todo es confidencial o no todo tiene ese rango yo te cuente cuál es mi idea que mañana quiero lanzar un proyecto de indumentaria para bebé no te va a agregar nada ni lo vas a poder hacer y si lo querés hacer yo no puedo monopolizar la idea por lo tanto la idea suele estar sobrevalorada la gente cree que no le puede contar el proyecto a nadie y nosotros sugerimos contárselo a todo el mundo porque cuando vos se lo contás el otro te aporta valor visión te ayuda a resolver un problema encontrás un socio un colaborador un potencial cliente entonces la idea en sí está sobrevalorada hay que saber que a ver si yo tengo un mecanismo soy biotecnólogo y encontré una línea de investigación que me permite desarrollar una posible vacuna contra el COVID y yo se la podré contar capaz que a Rubén que no es biotecnólogo y él no va a poder hacer nada con esa información pero si se la cuento a un colega investigador del CONICET o de alguna empresa privada capaz que de un laboratorio y si se lo cuento capaz que esa información debí preservarla por un convenio de confidencialidad porque si no estoy compartiendo un conocimiento que potencialmente podría ser apropiable en una patente de invención futura y bueno ahí ya corro el riesgo de que el otro lo divulgue o perder yo la posibilidad de patentar o que tener una discusión legal el día de mañana porque alguien creyó que podía apropiarse capaz de eso que le compartí entonces no todos los casos son iguales no toda la información es de la misma naturaleza ni relevante a la hora de protegerla y después hay muchos mecanismos para proteger la información o el valor agregado de un negocio sepan lo fundamental la marca protege la identidad del proyecto del signo distintivo en el mercado de un producto o de un servicio la patente de invención hay mucha confusión la gente me dice ¿me patentás la marca? no la patente no tiene nada que ver con la marca la patente protege la funcionalidad de un producto o de un proceso la función yo quiero evitar que alguien haga que esta silla se recline porque yo logré un mecanismo que la forma en la que se reclina es súper cómodo y evita los dolores de lumbar bueno si nadie lo hizo a nivel mundial quizás lo puedo patentar y voy a evitar la función ahora lo que quiero proteger es la estética de la silla porque es más linda como queda y comprarla porque es un objeto de diseño tendré que ir por otra figura que se llama modelo de diseño industrial que protege justamente el aspecto estético de los productos pero cada uno se puede acumular y las protecciones son diferentes por eso es importante asesorarse conocerlas con especialistas en propiedad intelectual y en asesores de negocios que entiendan justamente porque hoy por hoy Rubén lo sabe muy bien también una compañía no vale lo mismo si tiene una patente dentro de su patrimonio y sus activos intangibles vale mucho más y los inversores se fijan a la hora quizás de hacer un exit el día de mañana que es venderle a la empresa un tercero o una parte poder justamente valorizar la compañía a partir de la generación de activos intangibles que se incorporan al patrimonio del negocio y siempre hay discusiones sobre quién es el dueño si son todos quién lo aportó y voy a hacer una aclaración más Rubén perdoname aunque por ahí me estoy saliendo alguna pregunta pero hay un tema fundamental que no me quiero olvidar que es el tema del software el software sea que ustedes lo tengan dentro del equipo o que lo tengan contratado sepan que el software se protege por derecho de autor por la ley de propiedad intelectual no va por las patentes no se puede patentar en Argentina en la mayoría de los países del mundo excepto en Estados Unidos no hay patentes de software entonces al protegerse por derecho de autor la ley le da la titularidad es decir dice que el dueño es el programador aunque ustedes contraten a alguien para que les programe la aplicación para ustedes si ustedes no se hacen ceder expresamente ese resultado le va a pertenecer al programador hay una sola excepción que es cuando contrato a alguien que está bajo dependencia o sea si yo lo empleo y es mi empleado le pago en blanco bajo la normativa laboral y lo que va a desarrollar es un software si soy el dueño de resultados pero es la única excepción y les puedo asegurar que en la mayoría de los casos de los emprendimientos esto no sucede que suele pasar a los emprendedores mejor dicho a los programadores desarrolladores etcétera se les suele contratar como asociados a futuro digamos se les hace aportar eso y como no queda bien en claro de quién es todo eso el día de mañana hay un conflicto la persona se va y me quedé sin esa titularidad compartida de un activo clave del negocio entonces es muy importante a la hora de emprender en equipo poder identificar de quién es cada cosa y qué se pone en común para ese equipo para partir sobre una base sólida clara desde el punto de vista legal y que evite conflictos futuros porque les puedo asegurar que el 99% de los conflictos que veo cuando asesoro emprendedores de todo tipo tienen que ver con un mal armado del equipo y sobre todo con una mala gestión de las expectativas gente que se cree dueña de algo que no es gente que creía que era socia y después no va a ser gente que quiere ser socia y tener partes iguales pero la verdad es que en realidad está 8 horas por día trabajando en relación de dependencia para otro y después no tiene tiempo y el otro no es justo que está todo el día trabajando en el proyecto entonces no es justo que la división sea igual y ahí empiezan los conflictos y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que se patean para adelante que se podrían charlar y que sería todo mucho más fácil para poder pasar en limpio como se dice diferenciar la paja del trigo y poder vender el trigo y no la paja o decir bueno la paja me sirve para reciclarla pero entender qué es cada cosa y además que es otro punto digamos y de alguna forma también lo están preguntando los emprendimientos se crean como en cierto contexto o marco de relaciones que normalmente están sustentados en la confianza digo son equipos de gente que se conoce pero que están en una realidad y que de repente el desempeño propio el devenir propio del emprendimiento los ubica en realidades diferentes y uno empieza a conocer a la otra persona en esa nueva realidad justamente cuando eso sucede digo esto puede de alguna forma preverse y prevenirse desde el tipo de contrato societario que hagamos desde cómo componemos esa relación societaria por más que sea no sé mi hermano o mi compañera de la primaria y que hoy estamos armando una empresa sí sí porque lo que vos decís Rubén es clave porque las relaciones humanas se basan en la confianza y las relaciones de negocios son relaciones humanas entonces tenemos tendencia natural a vincularnos de los negocios con gente en la que previamente confiamos desde el punto de vista humano en la medida que los conocemos por ahí a veces pasa que no pero eso no quiere decir que sea el mejor socio o la persona indicada para armar un equipo para desarrollar un proyecto yo puedo confiar en mi hermano o en una amiga pero capaz que no es la persona ideal bueno lo que suelen hacer los emprendedores es vincularse con compañeros de la facultad entonces capaz que tenés tres contadores amigos haciendo un proyecto y son los tres buenos administrando la empresa pero ninguno sabe fabricar el producto o ninguno sabe programar la plataforma entonces es mucho más efectivo un equipo interdisciplinario con habilidades diferentes capacidades complementarias que permita que cada uno sea dueño y sea autónomo en la gestión y en la decisión en lo que hace su expertise y que todos aporten eso a un conjunto mucho más útil pero supongamos que está armado también en base a confianza con gente que ya conocemos más confianza tengo más antipático es plantear che bueno vamos a sentarnos a hablar de plata vamos a hacer el contrato entonces miren como diciendo ¿qué? nosotros el emprendimiento nació en una charla tomando una cerveza un viernes a la noche y nació así y se habla del producto se habla de cómo se va a vender se habla de los contactos mi papá mi mamá me puede prestar plata pero nunca se habla che si esto va bien ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a renunciar al trabajo? ¿vos estarías dispuesto a renunciar al trabajo por esto? ¿cuánto tendrías que ganar para poder renunciar? o a la inversa ¿qué pasa si mañana te ofrecen un trabajo en relación de dependencia y te tenés que ir a vivir seis meses al exterior? ¿estás pensando en migrar? ¿te querés ir del país? ¿estás embarazada si es una mujer? mañana vas a tener estoy de 38 semanas y no se va a poder dedicar full time al proyecto por más que tenga ganas entonces la realidad personal de cada uno de quienes componen el equipo emprendedor es fundamental tenerlo en cuenta porque no todos tenemos las mismas realidades y a lo mejor las expectativas se miden en forma pareja insisto todos somos socios mitad y mitad o en partes iguales la realidad refleja que eso generalmente no es justo que sea así así que hay muchos ejercicios para hacer dentro del equipo emprendedor para poder evaluar expectativas aportes compromisos medirlos dinámicamente en el tiempo ver si lo que uno se comprometió a hacer a los seis meses lo hizo o no lo hizo etc. Totalmente incluso vos en tu presentación lo pusiste en términos que me parecieron muy apropiados que es esto de cuentas claras conservan la amistad o sea que yo con alguien a quien conozco de toda la vida y que en esta nueva faceta donde de amigos pasamos a socios de pareja a socios de familia a socios del lazo que quieran a socios querramos o proponga enmarcarlo es cuidarnos en definitiva es cuidar el vínculo es cuidar la relación es cuidar las personas que somos y definir que cualquier conflicto que enfrentemos no es que estoy deseando que aparezca un conflicto pero en el caso de que aparezca un conflicto tengamos ya previsto un cómo resolver ese conflicto ¿está bien esta interpretación? Sí totalmente y ahí es donde el profesional del derecho sea especialista en emprendimientos o no tiene una visión basada en el conflicto futuro a nosotros nos preparan para conocer el conflicto y tratar de evitarlo digamos algunos lo promueven y lo fogonean pero en realidad desde la visión preventiva del conflicto a nadie le conviene entrar en un conflicto se pierde tiempo se pierde dinero la solución para alguna de las partes si llegamos a una sentencia judicial a alguien va a dejar triste entonces es mucho mejor y les puedo asegurar que muchas veces los que ganan los juicios también quedan tristes porque creían que iban a sacar más dinero del que esperaban dicen Hugo si yo hubiera sabido que esto iba a tardar 10 años lo arreglaba mucho antes y ese dinero en un contexto de evaluación capaz que valía mucho más qué sé yo son muchas las variables que entran en el juego en el tiempo por ahí estaba peleado en ese momento y después no sé hice mindfulness y me di cuenta de que entré en una etapa espiritual donde la verdad que no tenía sentido pelearme con esta persona por eso etcétera las personas somos dinámicas vamos cambiando vamos cambiando de opinión y que la cuestión se dirima en el tiempo no es útil y no le sirve a nadie por eso está buenísimo hacer estos ejercicios pensar como si el día de mañana hubiera un conflicto pero deseando que no lo va a haber nunca o si lo hay esa herramienta que creamos juntos va a reflejar mucho mejor la realidad de lo que se quiso hacer a la hora de que lo veamos nosotros mismos en el tiempo unos meses después o eventualmente un tercero que venga a solucionar ese conflicto pero les puedo asegurar que aunque termine en un juicio que el juez tenga esa herramienta le va a servir muchísimo para entender lo que las partes quisieron hacer y haberlo podido plasmar por escrito o haber ejercitado esto va a aportar una solución mucho más justa al final del camino por lo tanto me parece que es un ejercicio clave fundamental sí totalmente totalmente hay muchas preguntas quiero decirles a las emprendedoras y los emprendedores hay muchas preguntas que refieren a esto del registro de la marca de modelos de diseños y demás ahí remitirlos hace un par de semanas tuvimos una charla con gente del INPI que justamente fue dando herramientas los propios procesos del INPI y demás y aclarando dudas respecto de esto la charla está grabada está disponible en el campus así que las invito y los invito a que la busquen ahí adentro si estas preguntas llegaron también desde el canal de YouTube la invitación es a que ingresen en argentinago.bar barra producción barra capacitar completen el formulario y reciban usuario y contraseña ingresen al campus y ahí van a poder acceder a esto pero también anticiparles que estamos cerrando agenda digamos con la gente del INPI para armar un consultorio específico sobre este tema porque aquel día eran muchas más preguntas de las que entraban en la hora del encuentro así que no le quité tiempo a Hernán con estas preguntas justamente por eso digamos porque lo pueden ir a consultar ahí adentro lo que sí Hernán me gustaría que nos dejes digamos un cómo contactarte digamos ahí estuvieron preguntando el bueno cómo te puedo hacer consultas hacer consultas y demás donde te podemos contactar acá de la plataforma después para quienes estén también en YouTube lo pueden copiar y pegar ahí quienes estén administrando el estudio se llama Fodebus Abogados se escribe con PH pero con mi nombre y apellido la verdad que van a poder encontrarme fíjense que se escribe de una manera particular pero hay muchísimo material yo tengo compartido en internet en este canal de de inspirarte un programa que tiene una columna y también en capacitar hay muchísima información si me quieren contactar en las redes sociales con mi nombre y apellido me encuentran también en LinkedIn donde donde deseen la verdad que yo soy también parte del Club Emprendedores doy asesoramiento gratuito también acá en el ámbito de la ciudad hay muchísimo que se puede hacer para evitar esto colaborar la verdad que me encantaría poder seguir contestando preguntas las volviendo y trato de pasarles información por el chat me desespero por ayudarlos porque realmente hay mucha necesidad en estos temas y bueno creo que lo más importante de este tipo de charlas es difundir que existimos más que el contenido en sí que sepan a quién le pueden preguntar algo y yo les puedo asegurar que si yo no los puedo ayudar seguro que conozco a alguien que los pueda ayudar en alguno de los aspectos que ustedes necesiten aunque estén ubicados en cualquier punto del país entonces y hoy por hoy la tecnología nos permite estar a distancia así que siéntanse libres de consultarme de verdad agréguenme a Instagram Hernan Bogrovski arroba Hernan Bogrovski porque en Instagram suelo compartir un montón de charlas un montón de cursos en todos estos temas para profundizar siempre hablamos del tema de marcas en talleres específicos pero no solamente de registro de cómo crear una marca cómo elegir el nombre de la marca o sea la verdad que el asesoramiento en nuestro caso va mucho más allá del tema legal en sí porque hemos recogido la experiencia de haber asesorado a tantos emprendedores en 15 años de trayectoria que hace que podamos volcar lo que otro ya pasó para mejorar y evitar que le pase a otro que viene después está buenísimo está buenísimo Hernán y como lo decía al principio y creo que ya quedó evidente para todas y para todos se nota mucho y llega mucho esa pasión que tenés por impulsar digamos el desarrollo emprendedor y estar cerca de emprendedoras y emprendedores así que muchísimas gracias ahí Jennifer pegó el link al formulario para que hagan la evaluación de la charla lo volvió a pegar para que lo tengan ahí hagan clic en ese link se les va a abrir en su navegador el formulario y lo completan después les vamos a poner la votación que ponemos siempre para saber si es la primera vez que están dentro del Zoom de capacitar digamos asistiendo a una capacitación en este espacio o si ya habían participado alguna otra vez mientras van respondiendo agradecerte muchísimo Hernán realmente es es muy interesante todo lo que nos compartiste pero por sobre todas las cosas es muy importante creo que hoy lograste algo que es realmente muy importante en el desarrollo de un emprendimiento que es despejar esto que solemos ver como un espacio más oscuro o al que se le tiene miedo o que está lleno de dudas que es la asistencia legal para el desarrollo de un nuevo emprendimiento lo pudiste transmitir de una forma muy clara muy simple y con insisto esa pasión que te caracteriza que realmente hizo que fuera muy amena esta charla muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a vos Rubén a todo el equipo la verdad que es un placer para mí haber estado aquí y quedo a disposición porque nada se requiere mucha ayuda y para eso estamos para tratar de que nos vean insisto desmitificar la figura del abogado malo así podemos entender que se puede hacer y hay otro mito la gente se cree que esto es caro que es costoso que me va a salir caro poder no sé registrar una marca o cualquier cosa la verdad que no es caro en función de los problemas que me evito a futuro así que no tengan miedo de consultar porque de última si hay algo que no pueden pagar se conversa y si hay algo que les parece caro pero en lo ya lo tienen o sea no dejen de preguntar o consultar en este rubro o en cualquier otro porque les parezca o tengan el temor de que algo no van a poder acceder no si ustedes preguntan ni se imaginan la cantidad de gente que está dispuesta a ayudarlas y ayudarlos incluso de onda así que avancen excelente excelente muchísimas muchísimas gracias a todas las emprendedoras y los emprendedores tanto los que están dentro del campus de capacitar como aquellos que nos estuvieron viendo por internet muchísimas gracias por dedicar este tiempo que fundamentalmente es para sus emprendimientos pero que entendemos servimos de excusa en este caso para esto digamos acercarle información herramientas contactos y fundamentalmente un espacio de reflexión sobre estos temas que nos ayudan a hacer